Continuamos aquí con DALI Entonces en este caso pues vamos a proceder a hacer las pruebas Como les comentaba, DALI es una inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto Que en este caso pues puede generar todas esas imágenes según las instrucciones que se le dé Algo que puede ser un poco complicado en este caso es saber que descripción darle a DALI Para que pueda pues generar las imágenes justo como nosotros queremos Entonces en este caso, mira es que genera cosas increíbles En este caso he visto que si hacen imágenes de esta forma Pero son más con fotografías, con polvo, con tinta, incluso con tinta debajo del agua Y se generan estos efectos Pero bueno, pues en este caso lo que se hace pues es tratar de darle las instrucciones Y por lo general duran unos segundos Así que pedí algunas recomendaciones y hay algunas que tengo por aquí Y pues vamos a tratar de escribirlas Bueno, otra cosa aquí importante para destacar es que esta inteligencia artificial pues está entrenada en inglés Y en este caso pues vamos a tener que escribirle todas las cosas en inglés Así que bueno, vamos a tratar de que quede lo mejor Entonces en este caso sería lo que vamos a, la primera imagen que han solicitado es una vaca tocando acordeón en París Ok, es una, muy interesante Entonces bueno, aquí hay varias cosas sobre el estilo Se pueden tener ilustraciones, dibujos, este tipo de cosas Pero en este caso vamos a hacer una foto Entonces vamos a poner Photo Off Acabo Bueno, no estoy seguro si se escribe así para tocar el acordeón Si, de hecho si es así Acordeón en París Que es acordeón en París Ok, Generate Y en este caso pues vamos a esperar unos segundos Para ver pues el resultado de esto Ok Aquí está generando Uff, bueno Está bastante interesante Bueno, ha generado cuatro apenas Creí que generaba más Pero Si está raro Bueno, esta Se ve la vaca Con un acordeón Si Eh, pero Eh, se ven como manos No sé, raras Un poco humanoides o algo así Eh, ok La vaca Un acordeón en el piso Se ven un poco raras las patas Y el fondo, bueno No sé qué Qué quiere hacer aquí Eh O sea, si está raro Es como un montaje Súper random Al azar Pero bueno Como les decía Quizás No significa Desde luego Que la inteligencia artificial Sea mala en sí Sino que tal vez La descripción que se le dio Fue un poco extraña Y tal vez no fue escrita De la mejor manera Eh Bueno, vamos a buscar Bueno, es que no hay ninguna Que sea como muy buena Así que bueno En este caso Pues voy a dejarla Así Y voy a buscar Pues otra cosa Vamos a ver Qué otra cosa Tenemos por aquí Eh Faraón En motocicleta Ok Faraón en motocicleta Vamos a ver Faraón Creo que ese es con PH Eh, sí Vamos a poner Igual Foto Es así Tocicleta Ok Generate Y vamos a esperar Unos segundos Que se genere Ok Ahí ya está generando Vamos a esperar Qué sucede Y qué Podemos ver ahí Si alguien tiene Alguna sugerencia De Qué otra cosa Podemos poner Bueno Igual puede Enviarla Y ya revisaríamos Eh Qué otra cosa Podemos poner aquí What? Esto no tiene nada que ver No 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 Probemos con otra Quizás La descripción Que le estoy dando No es la mejor Eh Ok Vamos a ver Qué más Aliens Cantando karaoke En las vegas Ok Aliens Cantando karaoke En las vegas Que sería como Jugando karaoke Playing Ok Eh Y las vegas Ok No sé No sé si está bien Poner cantando O jugando Eh Sink Karaoke Link Creo que si se escribe así Las vegas Creo que también El problema puede ser Que le estamos Pasando Como Solicitudes de Fotorrealistas Y eso puede ser Un problema Porque a veces Es más como Para este tipo De solicitudes Puede ser Más Efectivo Pedir Digital Art Uh Bueno Este Este es el que ya Oh Este ya está mucho mejor Este está mucho 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 mejor Aquí Está raro Ok Ok Este está Chévere Me gustaron todos Este está muy chévere Este también Eh Aquí hay otra cosa Importante Que es que se pueden hacer Variaciones Entonces Se pueden hacer como Variaciones de alguna De las imágenes Que Que nos haya gustado Estoy entre estas dos Que me parecen muy Muy buenas De hecho Voy a empezar con esta Y variaciones Vamos a ver Que resultado Nos dan las variaciones Mientras Vamos a ir Buscando Por aquí Que Que más Ok Coro gospel De gatitos Ok Coro gospel De gatitos Bueno Mira Está muy interesante Vamos a hacer una variación De De otra De esta También Vamos a ver las variaciones De los aliens Cantando karaoke En las vegas Y luego vendría Coro gospel De gatitos Vamos a ver Está bien interesante Si Ya hay más humanoides De hecho Podría Tomando una Hacer más variaciones Pero Creo que hasta aquí Ya estaría bien Dejar lo de los Aliens Si Iríamos al coro Gospel De gatitos En este caso Sería Kitty ¿Cómo se cree Kitty? Ghost Charles Creo que es así Ok En este caso Como digo Estoy poniendo Que es una foto Pero pues De funcionar más Con digital art Que es lo que Vamos a intentar Ahorita Bueno Es que no es Charles Es Charles Que si creo Que es un poco raro O sea Obviamente hay Palabras Que tal vez No conoces Como gospel O algo así No 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 funcionó Este Ok Lata De soda Con sabor A aguacate Este si puede ser Una foto Ya viene el tiempo Para ver Las ilustraciones Digitales A ver Soda con sabor Aguacate Esto es como Avocado Avocado Flavo No Es que creo Que Queda al revés Voy a utilizar El traductor Porque si no Va a salir Como un aguacate Con sabor A soda La Soda Esperemos a ver Que onda Aquí hay otros Cinco minutos Después Del fin Del mundo Bueno Este ya estuvo Mucho mejor Está bastante Interesante Esperaba algo distinto Esperaba como Una lata Que en la etiqueta Pues tuviera Como la descripción Pero si O sea Tiene mucho sentido Y tiene mucha lógica De que si el aguacate Es verde Entre verde Y amarillo Pues la bebida Va a ser verde O amarilla O sea Tiene mucho sentido Variaciones Ok Creo que voy a tomar Variaciones De aquí Y ya luego Pasaríamos a Algo que si pueda ser Como No De hecho Puede ser el mismo Pero esta vez En digital Ok 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 Bueno Mira Esta Esta Muy Bueno Esta muy interesante Ok Vamos a Lo mismo Abocado Dislexico Coma Digital Art Ok Vamos a ver Que pasa Con este Esperamos Segundos Y Bueno Ah Mira Aquí ya Está un poco Más Cerca A lo que estaba Pensando Bueno Hay otro dato Es que Dali Todavía No está Como lo Suficientemente Bien En cuanto A textos O sea Para generar Textos Pues no Bueno Que otra cosa Procesión Fúnebre Caminando Sobre el Agua Bueno Creo que Aquí si Pueda Haber Como Un poco De Complicación Por Las Palabras Porque Es Como Una Bueno No sé Si se llama Profesión O Cortejo O Algo Así Pero Vamos A intentarlo Creo Que No Va A Funcionar Y No Se Como Se Dirá Esto Le Busco Traductor Se Como Diga Ah Si es Procesión Si es Procesión Solamente Que es Con Doble S Funeral Procesión Walking Water Creo Que Si Puede Ser También Hay Problemas De Que Todo Estás Dando Como Super Fotorrealista En Lugar De Poner Como Ilustraciones Dibujos O Cosas Así Que Puede Ser Mucho Más Fácil De Generar Oh Bueno No No Se Lo Que Parece Como Una Procesión Fúnebre Este Pero Llevan Algo En las Manos No Se Que Es Este También Si 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 O sea Bueno Obviamente Los rostros De las Personas Están Distorsionados Creo Que Eso Tiene Bastante Que Ver Con De Que Dali Pues Tiene Como Sus Restricciones Para Evitar Cosas Que No Sean Como No No Se Eticamente Bien Vistas Así Que Ya Todo Lo De Bueno Mejor No Digo Nada Pero Trata De Distorsionar Como Rostros De Las Personas En Este Caso Pues Si O sea Si Se ven Personas Como Caminando Sobre El Agua Mira Aquí Este Este Que Se Ve Aquí Se Se Ve El Pie Que Está De Fuera Y Este También Los Demás También Y Se Ve El Reflejo Se Se Ve El Reflejo De Las Personas En El Agua No Se De Donde Se Se Ve El Color De La Vestimenta O sea Porque Van Vestidos De Verde Y Blanco Todo Y Este También Se Ve Más Interesante El Problemas Que Aquí Si Se Ve Como Una Lancha O Algo Así Bueno Este Se Ve Como Una Embarcación Como Varias Embarcaciones Ok Si 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 Hay Bastante Como Personas Caminando Sobre El Agua Pero En Ninguna Parte Se Nota Como Que Sea Una Procesión Fúnebre O Algo Así Ahora Ah Cinco Minutos Después Del Fin Del Mundo Este Si Creo Que Puede Ser Una Ilustración O Algo Así Cinco Minutos Después Del Fin Del Mundo Después De Como Es Fin Del Mundo De No Tal Del De No De Word Si No Funciona Bien P�iense Ponerle digital art o dibujo o algo así que también se pueden nada que feo nada no tiene nada que ver bueno no sé bueno esta a un poco pero no vamos a ver que otra cosa hay por acá es que hay cosas súper raras cinco viones en un cruce con un semáforo en rojo creo que lo pondría de una forma diferente que claro aquí ya cambia un poco porque semáforo en rojo sería como luz roja creo que lo que voy a tratar de traer son no sé aviones con luces rojas no es buena idea pero puedo subir alguna foto vamos a ver upload imágenes open ahí ok bueno primero machu picchu ok vamos a subir bueno dice que no suba fotos de personas y su consentimiento y bueno toda esta parte ok ok las políticas ah bueno en este caso esto es cuadrado formato cuadrado así que bueno aquí editar imagen ok perfecto y aquí tengo que borrar una parte de la imagen para modificarla uff bueno no sé estoy pensando que podría poner aquí pero voy a borrar aquí algo aquí listo ok y aquí lo que voy a poner es la torre Eiffel lo que se escribe así Eiffel Tower bueno déjame lo busco porque no estoy seguro como se escribe Eiffel Tower si está bien tal vez una idea muy mala me falta creatividad está bien pero pues vamos a ver que sale que digo creo que en este caso si puede ser mucho más bueno no sé o sea es que si suena como que sea sencillo pero la torre Eiffel no es sólida tal cual o sea son como una estructura y tiene espacios para ok ok puede ser algo de copyright o algo así está bien vamos a subir otra porque pues no ok esta digamos que es que no hay como espacio ok esta perfecto creo que aquí está mejor bueno no esta imagen está esta imagen está muy mala calidad voy a subir esta ok editar imagen y a ver que podemos poner aquí podemos poner aquí ok y Coco Dry creo que se escribe diferente Crocodile Crocodile creo que sí para que vamos a ver Generate que digo en este caso no estoy poniendo pues si es una foto o si es un dibujo o si es pintura porque quiero ver si al detectar el resto de la imagen pues como que entra en contexto de cómo es el estilo y en base en ello lo genera creo que puede funcionar vamos a ver no sé bueno en este caso aquí sí aquí sí lo generó los otros no generó nada y de hecho sí si se mira conserva el estilo aquí tenemos la cabeza con de hecho solamente está la cabeza y por aquí está como una pata o algo así pero voy a generar variaciones y y vamos a ver qué onda y si no sé o bueno o sea si estoy viendo que las imágenes uuuh what está muy diferente una cosa de la otra o sea esta es la original y es así o sea si está el puente y aquí hay como no sé como un barco o algo así y aquí hay algo raro pero cambia o sea cambia mucho el estilo o sea si ya está el puente bueno o sea conserva un poco de la esencia del estilo pero si cambia bastante que no sé aquí de dónde saca de dónde saca que hay un barco o sea aquí no hay un barco en ningún lado o sí no sé esto es un barco porque aquí si está mostrando este barco aquí también hay un barco y una cosa rara ahí como Jack el extraño mundo de Jack o algo así y aquí también o sea está mostrando un yate ahí está raro ok ok vamos a subir otra imagen creo que queda esta la del avión bueno este es el problema que que son cuadradas sabe no importa vamos a poner aquí bueno creo que también estoy exagerando con el tamaño de la paleta aquí por aquí por aquí y por aquí algo grande en este caso voy a poner que sea como naves alienígenas o omnis bueno que en inglés se dice voy a ponerle omni omni generate y vamos a ver que pasa aquí yo creo que no va a funcionar no va a mostrar nada pues de hecho ya lo vimos en el otro o en los otros ejemplos que tratamos como de poner algo ahí y pues no ponía nada acá que si también es el asunto o sea está chévere lo que puede generar efectivamente no hay nada no me gustó bueno vamos a volver al de los aliens pero en este caso ya sería como en ilustración digital por ejemplo o en pintura aliens las vegas digital art generate y vamos a ver que anda aquí está interesante está chévere quiero que sea pero una pintura que claro que eso da una petición un poco rara para una pintura para igual vamos a ver que anda no está tan mal bueno vamos a volver a la motocicleta pero en este caso no con el faraón sino con Beethoven si es así me lo busco porque no estoy seguro ok pero es con doble reading auto cycle también está raro que sea como foto para poder si también una ilustración o algo así ok bueno también se pueden hacer renders 3D es que probablemente ahorita probamos esta está muy chévere esta me gustó mucho ok ok si es como o sea es foto pero es como foto de un juguete vamos a hacer variaciones de este y a ver que sale nada si es mejor este muchísimo este está un poco pero nada este si me gustó bastante bueno vamos a volver a lo mismo pero en este caso con con ilustración vamos a ver que nos sale creo que si es bastante interesante esto digo o sea sé que todavía falta para que mejore la inteligencia artificial pero es un comienzo o sea para que una inteligencia artificial haga una imagen así es algo muy avanzado y bueno es apenas el comienzo con el tiempo se irá perfeccionando ok 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 creo que la mejor fue esta vamos a ver betoven haciendo cualquier otra cosa no sé que puede ser no se me ocurre nada ok si jumping bueno no no es jumping skydiving skydiving creo que así vamos a ver que onda con este what esos están super buenos que bueno betoven con violín no estoy seguro tal vez se asocia a la música pero o sea si detecto aquí que o sea está cayendo en el aire con el violín o sea está muy chévere esta creo que fue la mejor bueno no este este es el violín no esto creo que es como un contrabajo o algo así o alguna cosa también está muy interesante bueno y siempre betoven el cabello etcétera o sea si le está tomando bastante bien y se ve como no sé como que se hubiera partido la nave el avión o algo así porque pues montón de pedazos ahí pero bueno vamos a ver que más ok 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 vamos a hacer variaciones de este y vamos a ver que tal ok no el original está mucho mejor obviamente este también un poco y que bueno también tiene mucho que ver con lo que comentaba de que Dalí trata como de censurar un poco las caras entonces tal vez por eso se distorsiona un poco pero está muy bueno está muy interesante eso sí creo que tiene mucho que ver las cosas que se le piden porque cuando pide algo que no está como muy bien pues va se va a arrojar algo súper raro o que no tiene nada que ver pero cuando se le pide algo que sí puede interpretar de la mejor manera pues salen cosas así como esas que están muy muy chéveres bueno vamos a ver que otra cosa hay déjame ver si hay algo por aquí no bueno es que sí cosas raras una ciudad dentro de una oreja o sea sí no creo que sea como vamos a ver que otra cosa eh que no ciudad dentro de una oreja uff creo que eso también tiene que ser una ilustración porque una foto pues no un dibujo uff es que cd intow es como dentro de una oreja ¿no? ¿qué ves que está? no sé que otra cosa como puedo escribirlo para que se entienda ¿qué digo? desde ya creo que no va a ser nada bueno sí claro no es into is inside pero igual por si acaso y creo que con esto ya vamos terminando bueno bueno no está tan mal uff salió muchísimo muchísimo mejor de lo que esperaba que digo está un poco como al revés aquí que es como una oreja que sale de la ciudad pero esa ciudad está muy chévere aquí es casi igual ah claro bueno esto también es como una bocina igual aquí es como un edificio con bocinas o con orejas y en este ya creo que si se asemeja un poco porque si parece tiene como la forma de una oreja y voy a hacer variaciones de este uff sí claro que sí ah mira de hecho aquí está diciendo los tips dice agregar digital art para es que hay unas que son bien chéveres oh bueno no sé en este caso si está mejor el original bueno creo que sí pero este también está muy chévere que digo no sé qué es esto que acá se ven como unas cosas ahí raras este tampoco que se vea muy bien pero de esta forma así está también muy interesante y este o sea está muy 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 bueno ok pues creo que es todo creo que es suficiente de DALI por hoy creo que también lo interesante es pues no simplemente esto o sea aquí está como la opción de que podamos probarlo en su sitio web pero también es muy interesante todas las aplicaciones que van a correr sobre esto o sea si va a tener una API o algún tipo de integración que permita a los desarrolladores crear aplicaciones en base a esto o hacer otro tipo de programas creo que puede ser bastante interesante y pueden surgir muchas cosas buenas acerca de esto que de hecho como comentaba ya hay otros otras inteligencias artificiales que lo hacen y también tienen expuestas pues sus APIs y se pueden utilizar para desarrollos así que creo que va a ser lo más interesante esto o sea ya aquí se ve como más cerca todas las películas esas futuristas de que los robots se revelan y todo eso creo que ya empieza a tener más sentido eso tal vez antes parecía como que bueno no cómo se va a revelar un robot porque antes teníamos la idea de que un robot era no sé como bueno tampoco como una plancha o una sanduchera o algo así o un microondas pero la idea que teníamos de robot era bastante diferente a lo que hay hoy y ya cuando vamos viendo todo lo que puede hacer la inteligencia artificial ya cambia un poco la perspectiva y podemos decir claro si es posible que los robots puedan algún día volverse malvados y esclavizarnos o exterminarnos y ese tipo de cosas pues bueno todo por hoy gracias